Música 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 Ondo daki zuten ez, Julen gabiria da, ba, saltxau guztia montatu duena, eta Julen, ba, gaur ez dago gurekin, ba, eroriko bat izan duelako gaur goizean, eta hori dela eta, ba, ezin izan, ezin izan du parte hartu, ba, berak antolatutako ekimen honetan. Seguroenik zuek guztiok jakingo ezute nondik datorren gabiria kopa, Julen, Julen oso txarrendulari dutza zalea da, eta bere abizena gabiria da, eta berak lotu ditu abizena eta herria, gaur. Horregatik elkartu geha hemen, eta hortik, bueno, berak izan zuen, gurutazioa, eta gabiria kopa saikapen, saikapen moduko bat izan da, noski, eta saikapen horretan, Euskal Herria jokatu diren, lasterketa guztiak hartu dira kontuan, profesional, maiakoak okerrez gana go, gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Orduan, ba, orre puntu geien pilatu dituzten txirrindulariek, gizonezkoetan berrio diogu bai emakumezkoetan, eta baita gizonezkoetan ere, ba, jasoko dute gaur saria, edo bentsat, saria batzuk jaso ez dute jasoko, hemen ez daudelako, baina, bueno, omenalditxoa, julenen, eta, bueno, gu guztion omenalditxoa, bai jasoko dutela. Eta, sariak, ez ezik, bideo batzuk ere, ba, prestatuak daude, eta bideoiek ikusiko ditugu. Asiko gara, hain zuzen ere, emakumezkoetan, ba, Gaviria Koparen lehenengo edizioko irabazlea izan dena, nieba doma izan da, hain zuzen ere, espero dut oso gaizkiez hauskatu izana, eta besterik gabe, ba, lehenengo bideoari ikusiko dugu. Gizonezkoetara, pasatuko gara, eta irabazlea, puntu geien pilatu dituena, izan da, Purito Rodríguez, dakizuten ez, ba, Euskal Herriko Itzulia irabazi du haurten, eta horrek jakina, ba, emandio puntu sorta polika. Euskal Herriko Itzulia irabazlea izan da, Nesketan, Euskal Herriko Lasterketetan, ba, ondoen, ibili den Euskal Herritarra, Eider Merino dugu, eta Eider Herri buruz prestatutako bideo ere badugu ikusiko dugu. Gizonezkoetara. Gizonezkoetara, hangumite monki zionagigen din Euskal Herriko Kitaka Hultse immediately bei bear todos� en da. Gizonezkoetara, enguite uran natDE berduaren, urani datua iskuetara, ikusikoetara, 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 jales gainera izan. Euskal Herriko Komiteatari, ze hans ministre ikute dir gran du hau, na Gizonezindo louchik j Obi – Herriko Tipu Beuri berduàng gran trabalho gainera. y 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